La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra la Salud en Quintana Roo Iniciaron la carpeta de investigación 43-2018 en contra de la persona identificada como José N. de 40 años de edad por posesión de marihuana. El sujeto fue detenido en solidaridad en las inmediaciones del fraccionamiento Villas del Sol por elementos de la policía ministerial. El imputado, tras percatarse de los uniformados, intentó evadirlos, pero se le marcó el alto y tras la revisión rutinaria se le encontraron 13 bolsas con cannabis, por lo que se procedió a su detención y se puso a disposición del Ministerio Público. ¡Gracias!